Bueno, pues nos vamos a ver qué pasó finalmente en la reunión entre las EPS, el Ministerio de Salud, la preocupación que existe sobre la deuda de la que hablan las EPS, la insistencia del gobierno en que no existe deuda, pero sobre todo, la inquietud de todos los usuarios del sistema de salud sobre el futuro de los pacientes, que somos todos. Hace un mes llegó la nueva directora de ASEMI y está al frente entonces de este, que es el gremio de las EPS. Su nombre es Ana María Vesga. Presidenta, bienvenida a la W, buenos días. Buenos días a usted y a todos los oyentes. Bueno, cuéntenos, ayer finalmente en la reunión se reconoció o no se reconoció por parte del gobierno nacional esa deuda de la cual hablan las tres EPS más grandes del país y que lo expresaron en una misiva señalándole al gobierno que muy pronto se iban a quedar sin recursos. Hay un avance muy importante en la conclusión de la reunión de ayer que convocó la Defensoría del Pueblo alrededor del inicio de unas mesas técnicas que nos permitirán revisar el cálculo de suficiencia de la UPC, que es esa prima que se paga por todos los colombianos y sobre la cual pues hemos insistido que no está alcanzando. Y también un avance importante para el inicio de otra mesa referida a esta al reconocimiento de las deudas que tienen las EPS con el Estado por conceptos anteriores, ciertamente pues no generados en este gobierno, más referidos a rezagos de COVID, de recobros y otros valores, pero que igualmente pues el Estado colombiano tiene que validar y reconocer y pagar a las EPS. Entonces, por lo pronto, el inicio de esas dos mesas es ya el punto de partida para ir aclarando la situación financiera de las EPS. Sí, Presidenta, ayer el Ministro de Salud anunció 10 billones de pesos para las EPS, sin embargo, quedó la confusión si esos 10 billones de pesos serán adicionales o hacen parte de la deuda que ya tiene el Estado colombiano con estas entidades. No, ni lo uno ni lo otro. Es importante aclarar, esos 10 billones de pesos corresponden al giro ordinario de la UPC para estas 13 EPS de manera específica, que se sigue haciendo de manera anticipada todos los meses, 10 billones es lo que vale en aseguramiento de esa población para los meses que quedan del 2023. No son deuda como tal, no son recursos adicionales, es simplemente una forma de decir que el Estado seguirá pagando la UPC a esas 13 EPS por su población para el resto del año. Sí, Presidenta, ¿usted cree que fue necesario hacer toda esta bulla tanto por parte del Ministerio de Salud como de las EPS y generar esa alerta en cada uno de los afiliados? 13 millones de pacientes afiliados a esta EPS con angustias para saber si sí o no los van a atender. ¿Ustedes ya lograron tener una mejor comunicación con el actual ministro? Pues yo no diría que es bulla, creo que es una advertencia responsable de quienes son agentes de la salud precisamente de esos 13 millones de usuarios y es un llamado al gobierno y bueno, pues positivo lo que se consiguió ayer porque finalmente instalar estas mesas de diálogo, tener la disposición del ministro para dar esas dos conversaciones estratégicas para el sistema alrededor de la financiación y el sostenimiento, pues se traduce finalmente en lo que requiere el sistema para la tranquilidad misma de los usuarios. Entonces, encontramos muy positivo el avance de ayer y esperamos que se traduzca en soluciones concretas, sin duda. Presidenta, es que uno aquí en Colombia escucha mesas de trabajo y en lo único que piensa es en que eso sirve es para dilatar los problemas y no para resolverlos. ¿Cuándo es la mesa de trabajo? ¿Cuándo se van a reunir las mesas de trabajo? ¿Cuál es la agenda? Y sobre todo, ¿de cada mesa de trabajo tendrá que salir resultados y sobre todo recursos para la CPS? ¿O aquí estamos viendo una sala de espera en una clínica o en un hospital de la cual tal vez nos quedaremos esperando una solución para, por lo menos, encontrar una buena transición hacia un nuevo y mejorado sistema de salud en Colombia? No, yo creo que, primero decir que el contenido de estas mesas, pues es claramente técnico, matemático, esto no es una mesa divagante, esto es una mesa que se va a sentar a mirar realmente cuáles son los factores que se han tenido en cuenta para el cálculo de la UPC que tenemos hoy, año 2023, y cómo se ha comportado en los años anteriores, y mirar sobre realidades prácticas, cuál debe ser el ajuste para el 2024 de manera puntual. Entonces, eso es un ejercicio que inicia hoy y que tiene que darse en las próximas semanas, desde luego sofisticado y se tomará el tiempo para asegurar que en el 2024 tenemos un financiamiento correcto. Pero se pregunta uno, perdóneme, Presidenta, pero es que se pregunta uno, si usted lo dice con esa seguridad y es que es un tema de cálculo matemático, ¿cuántas meses de trabajo se tienen que hacer para definir si está bien o mal hecho el cálculo? Bueno, pues esta, por fin vamos a tener esa conversación que se está pidiendo hace ya mucho tiempo, no solo a este gobierno, y el ministerio tiene toda la información, las EPS tienen toda la información, de manera que es el inicio de una conversación que es bien, bien trascendental para el sistema. Entonces, esperamos que sea lo más pronto posible, porque ese finalmente es el oxígeno del sistema de salud y de la salud de los colombianos, sin duda. Y en lo que tiene que ver con la conciliación de cuentas, pues es un poco lo mismo, es un ejercicio de reconocimiento, validación, y encontrar los mecanismos de pago con los que cuenta el gobierno para reconocer esas deudas. Pero Presidenta, ¿qué sentido tiene llevar a cabo esas mesas, como usted las llama, técnicas, si al mismo tiempo el mensaje político que ha dado el propio Presidente de la República, entre otras en una entrevista con la revista Cambio de hace unos días, y es que el sistema no funciona si hay utilidad de la CPS. ¿Cómo se concilia ese mensaje político con el aspecto técnico que ustedes están manejando en la mesa? Nosotros nos vamos a quedar, y para beneficio de la conversación, con la afirmación del ministro del día de ayer, es que los temas de financiamiento del sistema se tienen que resolver todas sin reforma, porque finalmente los temas de financiamiento van mucho más allá de la existencia, sí o no, de las CPS y de lo que suceda en el marco de esa discusión política. Sea el que sea la gente, los recursos tienen que ser suficientes, y esa es la discusión que estamos dando nosotros y que reconocemos en buena hora el ministerio está dispuesto a iniciar. Es la presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS, Ana María Vesga, muchas gracias por estar con nosotros, y ojalá salga un buen resultado de esas mesas de trabajo con el Ministerio de Salud. Así sea, gracias, buen día para ustedes.